Durante el fin de semana, tenistas de Barranca de Armeja estuvieron compitiendo en el torneo nacional grado 4 que se realizó en Ibagué. Juan Alejandro Jiménez logró el título en la modalidad de dobles en la categoría 12 años masculino. Pues se siente bien porque hace rato no quedé de campeón en un torneo, y mucho menos grado 4 y eso. Y pues se siente bien ganar un torneo merecido, y eso me ayuda a coger más confianza para ganar otros torneos. Esta era la primera vez que Jiménez jugaba junto a Salomón López, jugador que representó la bandera del Huila, y aportó para lograr el título de dobles tras vencer en la final 4-1 y 5-4 a Marco y Simón Ramírez del Tolima y Caldas respectivamente. Bueno, se sintió bien la verdad jugar con Salomón porque me sentí respetado, y respetado por Armeja con él porque es un jugador muy bueno, y el resultado fue ganar el torneo. Poco a poco, los cenistas del Puerto Petrolero van recuperando confianza para afrontar competencias a nivel nacional. De la mano de los entrenadores del Club Miramar, la camada del 2009 y 2010 se preparan para cosechar títulos. Bueno, continuamos con este proceso la Escuela de Tenis Club Miramar, con el proceso de continuar con las categorías de 12 años y 14 años, se fueron con dos jugadores, Juan Alejandro Jiménez y Sebastián Cárdenas, acompañado del profe Edir Cárdenas, que los acompañó en el Club Campestre de Ibagué. Con el título de Juan Alejandro, ya son tres los trofeos que han logrado los tenistas barranqueños en la modalidad de dobles este año. El primero, a manos de Juan David Díaz en el grado 1 de Cundinamarca. El segundo, lo consiguió Angie Furnieles en el grado 3 de Cúcuta. Y Jiménez hizo lo propio en el grado 4 del Tolima. También quiero agradecer al Club Miramar, a los padres, a los jugadores, al equipo de trabajo, que sin ellos no hubiéramos podido seguir realizando estos grandes logros. Gracias. 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 Gracias.